La sede de la Asociación de Amas de Casa, situada en la calle Alfonso Mellado de Manzanares, acogió en la tarde del lunes uno de los acontecimientos más destacados dentro del programa de actividades de las decimoquintas Jornadas de la Mujer. Se trata del acto literario interactivo Miradas de Mujer y de la entrega de premios del octavo concurso Relatos de Mujer. Miradas de Mujer estuvo coordinado por María José Maeso, monitora del Grupo de Narrativa y Poesía del Centro de la Mujer, que también tuvo un lugar destacado en el acto. Además, contó con la colaboración de representantes de las asociaciones relacionadas con la mujer en la localidad. Asimismo, contó con las intervenciones de Marisol Camuñas, coordinadora del Centro de la Mujer, y Pilar Sánchez Mulas, responsable del área de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Manzanares. Tras la presentación del acto, se analizó el papel de la mujer a través de la obra y la palabra de mujeres relacionadas con las artes en todo el mundo y en diferentes periodos de la historia de la humanidad. Si es un poco eso, las distintas perspectivas que hay sobre la mujer, sobre el mundo de la mujer, a lo largo del tiempo y también por diferentes personas en diferentes partes del mundo. Es decir, distintas poetas, escritoras, cantantes, etc. Posteriormente se proyectó un cortometraje en el que se mostró el micromachismo y la microviolencia contra las mujeres, que dio pie a un interesante debate sobre el tema. La verdad es que yo elegí el corto ese porque me parece que no le falta ni un detalle. Es decir, todos los aspectos que se pueden contemplar en torno a lo que es el micromachismo, la microviolencia que también se llama contra la mujer, está muy bien contemplado en el corto este en cuestión. Es decir, es muy simbólico, puedes ver todo lo que significa que lo ha ido integrando en el corto y la verdad es que yo creo que sí sugiere bastante. En el acto de entrega de los premios del octavo concurso Relatos de Mujer pudieron escucharse los dos relatos ganadores, Primer Premio y Accessit, en la voz de sus autoras. Los premios y un ramo de flores para cada una de ellas fueron entregados por las ediles Pilar Sánchez Mulas y Alfonso Avellón, responsable del área de consumo del Ayuntamiento de Manzanares. La ganadora del primer premio fue la manzanareña Isabel Fernández Arroyo, con un relato basado en la historia de su madre. Una mujer como tantas de su época que no podían apenas ni expresar lo que opinaban o sentían y lo hacían de la peor forma posible, según explica la autora. Pues es un poco la historia de mi madre, como muchas madres, como muchas mujeres, que no podían hablar demasiado, no podían expresar y bueno, lo hacían de la peor forma, de la forma que no entendíamos ni siquiera los hijos. Después de muchos años ya entienden, a través de su lenguaje corporal entienden muchas cosas. Todas sus penas, todas sus glorias y sus desgracias internas. Vamos a ver, creo que el pasado pasado está, que debemos partir de cero, como decía anteriormente, que es el día número uno en que unos y otros tenemos que empezar a caminar. Si no juntos, las mujeres, bueno, pues con más trabajo quizás, porque ellos intentan entender, nosotros intentamos explicar y bueno, pero el día uno, todo es para adelante. El accessit fue para Juan y Torrijos, natural de la vecina localidad de La Solana, que por segunda vez consecutiva presentaba una obra a este concurso. En esta ocasión lo hizo con una original y divertida carta de Dulcinea a Don Quijote. Una Dulcinea del siglo XXI que había buscado trabajo, tenía coche propio y se había ido de vacaciones con sus amigas y que harta de las idas y venidas de su caballero andante, ya algo venido a menos, había decidido ponerle un ultimátum y recordarle que en caso de casarse con ella, evidentemente tendrían que compartir las labores del hogar. Y si no, pues se buscaba otro que pretendientes no le faltaban. Claro, pues lo que pensé es trasladar un personaje de hace muchos años a la actualidad, a 2010, y bueno, con los enfoques de la sociedad actual. Claro, una Dulcinea que se escapa de la perspectiva de Don Quijote, de que, bueno, Dulcinea que trabaja, Dulcinea que le plantea algo, si en cuanto, si van a tener algún tipo de relación, pues que va a tener que ocuparse de las labores domésticas, que va a tener que cuidar de los niños, de lo típico. Yo creo que sí, que por desgracia hay muchos hombres todavía que siguen, como dices, anclados en el pasado y muchas mujeres que están despertando. Y bueno, pues es que es lo que hay que hacer despertar. Amas premiadas destacaron la buena disposición del público que llenó el salón de actos de la sede de las Amas de Casa.